Ojalá tengamos la posibilidad de ir para adelante, pero vemos que es bastante difícil y que más que nunca, como dice nuestro gobernador, tenemos que estar unidos para afrontar lo que se viene. Así que bueno, un periodo más y bueno, vamos a marchar con las indicaciones de nuestro gobernador, marcharemos, pero no estaremos quietos, sino que vamos a estar marchando lentamente. Da cierta tranquilidad a la hora de gestionar un municipio, teniendo en cuenta que están dentro de una provincia que la conduce en Fran con todo lo que siempre alienta y da esperanza. Sí, la verdad que la figura de nuestro gobernador nos da una cierta tranquilidad, pero bueno, a nivel nacional ya él dijo que va a tratar de tener enganchado algunas obras y todo, entonces bueno, eso nos da la tranquilidad de que sabemos cómo negocia y cómo a la hora de defender a la provincia él lo hace. Así que esa es la tranquilidad que nos da a nosotros, los municipios, pero bueno, también sabemos que muchas cosas se nos va a ir reduciendo a nivel nacional. El día de ayer, domingo 10, a las 19 horas, presté juramento por este nuevo mandato de cuatro años aquí en la localidad de Ibarreta, realmente reconfortado por el voto de confianza de la gente, ya que es mi tercer mandato que asumí el día de ayer, acompañando obviamente este modelo formoseño liderado por nuestro gobernador, el doctor Gindil Frank, realmente preocupado por el discurso que dio el presidente ayer, realmente está empezando a cumplir lo que ha anunciado oportunamente, se vienen ajustes importantes, que lo va a pagar la gente obviamente, pero aquí en la provincia de Formosa tenemos un líder, tenemos un conductor que va a luchar y va a desafiar a este gobierno nacional y va a poner las cosas en orden para que los formoseños no suframos las consecuencias. Hemos asumido justamente en una fecha muy particular y muy especial para nosotros, el 7 de diciembre, día en que nuestro pueblo ha cumplido años. La verdad que el desafío que tenemos es enorme, son cuatro años donde vamos a tener que trabajar codo a codo, todos los actores de las instituciones del pueblo, en conjunto también con el gobierno de la provincia de Formosa, sabemos el acompañamiento constante de nuestro conductor, así que vamos a seguir trabajando por la unidad que él siempre nos pide. En cuanto a obras, ¿hay obras en ejecución, obras que por allí podrían correr peligro para su localidad, de que se paralicen? Sí, teníamos varias obras en ejecución y también lastimosamente la construcción de las viviendas que ya la empresa nos ha comunicado que se ha paralizado, también por la incertidumbre de lo que se viene, que es lógico como ha pasado en todo el territorio provincial y también en otras provincias, el discurso del señor presidente el día de ayer nos dejó con mucha incertidumbre, más dudas que certezas, así que como decía el compañero Adán, nosotros estamos convencidos y confiados de la capacidad de conducción y de gestión de nuestro gobernador, así que vamos a trabajar con él codo a codo para el bienestar de nuestro pueblo.